que siempre me ponen elegante bonito para venir aquí a elecciones yo no puedo venir aquí a elecciones mal vestido entonces la gente de duest me ayudan ahí ayúdame ahí hermano mira qué caída mira qué textura eso es lo más importante el entalle aquí no importa que tú tenga barriga tú te ves bien yo tengo mi barriguito pero me veo como que tengo cuadritos porque tenemos un encaje una terminación de punta a punta las chacabanas duest ayúdame ahí todo al lado mira eso no te voy a tener que traer una chacabana a mi hermano yo él para que no vaya a una boda felucho jiménez bueno pero nadie va a defender a felucho buenas buenas quién me habla y de dónde es otra vez de la bella magisterial no no está elegante lo que pasa que la que la chacabana vienen con barriguita también está bueno eso está elegante está elegante gracias hermano mira a los leonelita que está llamando que leonel hizo rico al comité político y una parte del comité central ellos no se hicieron ricos con lo de leonel ellos se hicieron ricos con lo del pueblo a espérate 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 ellos se hicieron ricos pero fue el gobierno de leonel cogiendo el dinero del pueblo eso es lo que tú quieres decir claro que sí hay claro que sí pero leonel lo hace leonel es el reposo espérate leonel es el responsable de hacerlo rico oye escucha escucha dale a los leonelita que están llamando victimizando a leonel fernández ok que recuerden que leonel fernández hizo una negociación con la barrigo 97 a 3 en contra del estado es decir nosotros los dueños del oro donde se ha visto un negocio así que los dueños reciben 3 entre comillas porque si tú le agrega el agua que tienen que gastar por cada 11 de oro más de 4 mil galones eso es regalado del pueblo gracias hermano más importaciones que ella gracias importaciones que ellos hacen háblame de felucho que en el 2008 habló que yo pensaba que estaba hablando de dios era y hoy dice todo lo contrario